Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, advierte que el Bacuchec se ha puesto a disposición de la Cámara de Comercio y el Ministerio de Comercio e Industrias, que ya está lista hace varios meses e incluso se utilizó para el ingreso a una obra de teatro, pero que esta verificación debe ser autorizada por la persona. Que no es obligatorio, o sea, realmente es una herramienta para protegernos, pero la herramienta lo que hace es que te indica si esta persona debe estar en cuarentena por COVID, que adicional también indica si esta persona está inmunizada correctamente o no. Esta herramienta la hemos incorporado al aeropuerto de Tucumán, el día de ayer arrancamos exitosamente y es más, pudimos identificar algunos casos de algunos extranjeros que estaban llegando al país y que indicaban de que tenían la inmunidad completa, todo su esquema de inmunización completa y el sistema le marcaba en rojo al Ministerio de Salud. Esta herramienta, explica Oliva, se aplicaría para nacionales y extranjeros. Se busca conocer si la persona está en cuarentena por COVID y su esquema de vacunación. Y se habló de este tema del QR, de vacunar, de poder nosotros, poder como gremio, apoyar una iniciativa que permitiera a las personas vacunadas llegar a nuestros modelos de negocio. Nosotros propusimos la iniciativa de que la población entre 18 a 30 años se vacunara en nuestros negocios. Sin embargo, a juicio de otros comerciantes, esta verificación del cliente no les corresponde. Más bien aseguran que los esfuerzos deben ir dirigidos hacia la vacunación masiva. Pero darnos la responsabilidad a los negocios. Primero, no soy policía. Y segundo, si tú quieres que yo haga eso, entonces, señores, necesitamos un nuevo gobierno que no pueda hacer el trabajo. Pero yo no puedo estar impidiéndole a las personas que entren o no entren. El gobierno tendrá que buscar otras herramientas. Olive explicó en el programa Radar que mantienen conversaciones para que Panamá se incorpore al sistema de certificado COVID digital de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado primero de julio. Es una acreditación de que la persona ha sido vacunada, se ha realizado una prueba negativa o recuperado del COVID y la pueden expedir o verificar los ciudadanos y residentes. Jenny Caballero, TVN Noticias. Bien, amigos, reiteramos, el VacuCheck es una plataforma tecnológica. ¿Cómo funciona? Se descarga por el empresario. Se escanea el código de barra de la cédula del cliente. Proporcionará información si la persona está en cuarentena, también de vacunación y dosis aplicadas. Se podrá acceder a esta información solo con el consentimiento del cliente.